¡Gracias! ¡ lappe, 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 lappe! ¿dónde está la niña? ¿dónde está la niña? ¡Joel! ¡Joel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Te gusta Chile? ¡Sí, me encanta! ¿Podemos agarrar una foto? ¡Muchas gracias! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Ay, Dios mío! ¡Juan aquí! ¡Gracias! ¡Puedemos agarrar una foto! ¡Aquíen! ¡Aquíen! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te lo vales, mami ¿Qué cosas se desconfía? Así me hace a mí Te sacas la lote, mami También que yo quiero tenerte ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! No va a haber un álbum navideño. Nunca. O sea, eso fue esta. Perdón. Yo no hablo inglés yo. Yo soy como tú con el español antes. Oye, pero yo me defiendo. Hola, Junior. Aquí estoy con tu tía. ¿Verdad? Sí. Y tu abuelito. Y bueno, ya vi tu video. Muchísimas gracias por cantar nuestra canción. I love you so much. Keep doing that and I hope to meet you soon. Bye. ¡Woo! Ay, es que es tan hermoso. ¡Gracias! 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 Ahí you go. ¡Oh, yeah! ¡Gracias! 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 Hola, Cristóbal. Hola. Recording. Hola, Edwin. Te mandamos un abrazo. Grande, te queremos mucho. Te queremos mucho. Abrazote fuerte. Y sigue gastando reggaeton lento. Abrazo. Internacional. Abrazo. Vamos luego. Saludenlos. 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 Salude. Saludenlos. Saludenlos. Un abrazo. Hola, amiguitos. He visto tu video y tienes un talento increíble, tienes tu ritmo, tu energía, y nada, sigo haciendo tu cosa, hacer las clases, todo lo que tiene que ver con las artes, las clases, o las clases de piano, o las clases de piano. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Peace out. Y nada, tu puedes, sigue en la escuela, sigue con tu familia, y mantente así. Besitos y abrazos. Gracias. Hey yo, who that with the love hat though. Hey yo, who that with the love hat though. On that love shit. Uh. Uh. Bienvenidos a Bolivia, les queremos. Besos grandes. Besitos. Es tibogi o no? Sí, bien. This is for you. Mira, tenemos muchos regalos para ustedes chicos. Vamos a andar. Sale. Ah, si. Uh-huh. Ah, si. Uh-huh. Ya. Ya. La segunda. Ya. Ya. Eres loco, loco, tú me encantas y se mata Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Hey DJ, póngale la música que le gusta Hey DJ, póngale la música que le gusta ¿Se han enamorado en alguna oportunidad de alguna fanática? Quizás cuando están en las redes sociales stalkeando a alguien No sé si stalkeas O cuando estás de gira o en algún miren grid ¿Te ha sucedido? A mí por favor que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!